saludos a mí bienvenidos a llegar más de hablemos historia convirtió en la semana pasada hablamos un poco sobre la españa boba y hagamos un pequeño resumen de lo que hablamos de españa boba inicia en 1809 cuando la isla de santo domingo la isla de española en general vivía una crisis económica fruto de que españa no podía mandarnos situado es decir con que se mantenía la isla cuando se llega 1821 finaliza de españa boba y es donde nace el tema que tenemos para hoy independencia efímera la independencia efímera nace con el escritor dominicano criollo núñez cáceres quien forma un pequeño grupo cuyo grupo muy pronto se dividió entre dos pero antes de dividirse contra pirado contra la colonia española y lograron la independencia nacional una independencia que quería la independencia nacional y comenzar desde cero lo que en ese momento tenía diferentes ideas uno quería buscar la misión con boya con él con el vecino país haití que ya había sido independiente en 1804 un primero de febrero pero había otro grupo más conservador que quería la independencia nacional y comenzar desde cero lo que en ese momento se veía dificultoso por la crisis que vivía el país que afectó a un niño de casa y su independencia la economía tenía los comerciantes en contra pero la mayor causa de que fuera tan firme la independencia es que núñez cáceres no aburrió la esclavitud entonces imagínese usted lo siguiente tenemos a ti a su leste del país que ya había sido independiente ya había tenido su revolución y tenía cero cero esclavos independientes totalmente entonces un chismar para abajo aquí en santo domingo hay crisis económica hay esclavos obvio que muchos querían asociarse a ti no solamente los comerciantes para el flujo del dinero también los esclavos que quedaban querían y haití para conseguir su libertad y aquí llega un momento de la historia muy conflictivo que ocurrió en 1821 22 ocurrió una nación una unificación o fue una invasión lo que hizo que ocurrió en la isla eso lo veremos hoy se entregaré hablemos de historia un grito el día